Lleva anta y mozos el ramo y mira bien el camino que lleva cintas de seda y flores en el cerquillo Preparamos compañeras y tenéis admiración para llevar este ramo a la virgen de la flor Para llevar este ramo a la virgen de la flor Porque suena la campana Porque suena el volador El que se celebra en pría hoy la fiesta de la flor Tres puertas tiene la iglesia Entremos por la mayor Hagamos la reverencia a la virgen de la flor Hagamos la reverencia a la virgen de la flor Al entrar al santo templo para ofrecer este ramo Saludamos de rodillas a Jesús sacramental En el cielo hay una estrella que a los asturianos guía Y tu virgen de la flor Y tu virgen de la flor A la parroquia de fría Y tu virgen de la flor A la parroquia de fría ¡Vamos! 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 ¡Vamos!